Monividente. El coronavirus y la revelación que llegaría el 13 de mayo. Mayo 12, 2020. Es una de las astrólogas más populares de México y tiene colaboraciones con diversos medios de comunicación en donde brida sus impactantes predicciones. La cubana dio de qué hablar por asegurar a que el día de mañana llegará una revelación a la Tierra y más información clave sobre él. Monividente y su predicción sobre él. Aseguró que el virus fue creado en China dentro de un laboratorio para generar un conflicto político entre diversas potencias a nivel mundial. Sin embargo, ahora sorprendió al confirmar que el 27 de mayo se difundirá información clave para la cura de él. Ha hecho impactantes revelaciones sobre el desarrollo de la... En América, la vidente estableció que Brasil, Estados Unidos y México saldrán bien librados de la epidemia a pesar de los casos van en franco aumento. Monividente y su revelación sobre el 13 de mayo. Monividente estableció que el día de mañana será clave pues la Tierra recibiría una... Revelación divina, pero no dio detalles sobre lo que se cumpliría. Ahora, los seguidores de la astróloga estarán muy atentos a las noticias que se den el día de mañana. Monividente difundió este video con las impactantes revelaciones para uno noticias, medio en el que continúa después de su intempestiva salida de hoy. La vidente también ha comentado que dos cartas importantes para el mes de mayo son la de la templanza y la de la muerte. Estas cartas y la revelación que se recibiría el día de mañana ha desatado especulaciones, pues no se sabe si la predicción será positiva o negativa para la Tierra. El día de hoy Monividente sorprendió al cumplir una predicción con la aparición de la Virgen en un hospital con pacientes de... En Colombia. Con información de El Heraldo, Youtube y 1 Noticias Portada, Instagram Money 1 Interiores, Instagram Money 1. www. arterialandaption.com.br ¡Gracias! ¡Muchas gracias!